Este es el día de la esperanza, resurrección de amor, la sabía nueva que es su bonanza, hoy nos ha dado Dios, la sabía nueva que es su bonanza, hoy nos ha dado Dios, sangre bendita que se derrapa, salvando al pecador, amor cristiano que se hace llamar, en nuestro corazón, amor cristiano que se hace llamar, en nuestro corazón, ese Cristo que en la cruz, hasta su vida dio, salvando al mundo y dando a ese mundo, paz y resurrección, que dulce ejemplo de amor profundo, hoy nos ha dado Dios, llegando al alba del tercer día, milagro del Señor, cantan las aves, los hombres gritan, Cristo resucitó, cantan las aves, los hombres gritan, Cristo resucitó, vino del cielo, a darnos vida, mensajero de amor, nace la aurora de un nuevo día, Pascua de redención, nace la aurora de un nuevo día, Pascua de redención, ese Cristo que en la cruz, hasta su vida dio, salvando al mundo y dando a ese mundo, paz y resurrección, que dulce ejemplo de amor profundo, hoy nos ha dado Dios.